En los barcos portugueses En Malamo estuvo un tiempo y al abuelo conoció La compró una monjita que pa' chincha la llevó Trabajaba todo el día hasta que la noche se Con el ritmo de ese latigo en la hacienda San José Hoy los tiempos han cambiado, todo eso terminó Hoy los negros ya son libres, se ha volado la esclavitud Y es por esa sangre negra que el Atlántico cruzó Y es por eso que yo canto, ritmo negro del Perú Somos todos peruanos con herencia ancestral Plantas quedó, guineamos, Zambique y Senegal Y es por esa sangre negra que el Atlántico cruzó Y es por eso que yo canto, ritmo negro del Perú Acundo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, 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 ay Ya no corto caña, donde Miguelito da mucha tarea, paga muy poquito Ya no corto caña, donde Miguelito da mucha tarea, paga muy poquito Si, 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 cortando caña Si, 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 cortando caña Yo no soy de aquí, soy de viña vieja, quien tiene la culpa Don Goyo, lo verá, yo no soy de aquí Soy de viña vieja, quien tiene la culpa Don Goyo, lo verá Si, 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 cortando caña Si, 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 cortando caña Ay, 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 ay Y, si, si, cortando caña Si, 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 cortando caña Ya no corto caña, donde Miguelito da mucha tarea, paga muy poquito Ya no corto caña, donde Miguelito da mucha tarea, paga muy poquito Sí, si, 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 cortando caña Sí, si, si, cortando caña Sí, 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 cortando caña Sí, 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 cortando caña 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 Música Tan tocando los mellizos, taco, checho, vicky ya llego Llego y menos en la percusión La trutuma va llegando y la gente va brindando y así nació esta canción La trutuma de Don Totoro en el Carmen es la mejor Te hace bien pa' los pulmones, la cabeza y te alegra el corazón Música Música La trutuma va rotando y aumenta el entusiasmo Todos gozando de amador Y el ritmo no paraba, y el baile no acababa, y así cantando amaneció La trutuma de Don Totoro en el Carmen es la mejor Te hace bien pa' los pulmones, la cabeza y te alegra el corazón La trutuma de Don Totoro en el Carmen es la mejor Te hace bien pa' los pulmones, la trutuma de Don Totoro en el Carmen es la mejor Te hace bien pa' los pulmones, la trutuma de Don Totoro en el Carmen es la mejor Te hace bien pa' los pulmones, la cabeza y te alegra el corazón La trutuma de Don Totoro en el Carmen es la mejor Te hace bien pa' los pulmones, la cabeza y te alegra el corazón En el nombre yo comienzo, en el nombre yo comienzo porque voy No comenzar, no comenzar, no comenzar, panalíos, maríos, sal En el nombre de María, en el nombre de María Sin pecado, original, sin pecado, original, panalíos, maríos, sal Compañeros a la pampa, compañeros a la pampa, con amor, a trabajar, con amor, a trabajar, panalíos, maríos, sal Uno va para la pampa, uno va para la pampa y otro va Vamos a josear, y uno va, vamos a josear, panalíos, maríos, sal Ya salió Mica comer al, ya salió Mica comer al Con su chico, ten la mano, con su chico, ten la mano Para Río, Marío, San Enseñándonos a rezar, enseñándonos a rezar Para ser buenos cristianos, para ser buenos cristianos Para Río, Marío, San Ya me corté con la olla, ya me corté con la olla Ya me sale mucha sangre, ya me sale mucha sangre Para Río, Marío, San No es la sangre que me sale, no es la sangre que me sale Es uno que me mate el hambre, es uno que me mate el hambre Para Río, Marío, San Ya tocó la doce, mi amor Ya tocó la doce, mi amor Vámonos a descansar Vámonos a descansar Para Río, Marío, San Que en la casa de Champita, que en la casa de Champita Que en la casa de Champita, 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 que en la casa de ¡Gracias! En nombre de Dios comienzo, porque es bueno comenzar Guanchigualito, guanchigualón, por la mar que se lo dio En nombre de Dios comienzo, porque es bueno comenzar Guanchigualito, guanchigualón, por la mar que se lo dio En nombre de María, sin pecado original Guanchigualito, guanchigualón, por la mar que se lo dio En nombre de María, sin pecado original Guanchigualito, guanchigualón, por la mar que se lo dio La naranja nació verde y el limón color de caña Guanchigualito, guanchigualón, por la mar que se lo dio La naranja nació verde y el limón color de caña Guanchigualito, guanchigualón, por la mar que se lo dio ¿Cómo quiere que te quiera si tu corazón me engaña? Guanchigualito, guanchigualón, por la mar que se lo dio ¿Cómo quiere que te quiera si tu corazón me engaña? Guanchigualito, guanchigualón, por la mar que se lo dio Lámpara maravillosa, lucero de la mañana Guanchigualito, guanchigualón, por la mar que se lo dio Lámpara maravillosa, lucero de la mañana Guanchigualito, guanchigualón, por la mar que se lo dio Préstame tu luz hermosa, antes que me toque en Diana Guanchigualito, guanchigualón, por la mar que se lo dio Préstame tu luz hermosa, antes que me toque en Diana Guanchigualito, guanchigualón, por la mar que se lo dio Guanchigualito, guanchigualón, por la mar que se lo dio Pleito, pleito, pleito De la esquina del Carmen Anda la peña dorada La negra a golpe conmigo La negra a golpe conmigo De la esquina del Carmen Anda la peña dorada La negra a golpe conmigo Ay San Juan, San Juan, San Juan San Juan del Carmen Ay San Juan, San Juan, San Juan San Juan del Carmen La negra a golpe conmigo Y el golpe que le daba La negra a golpe conmigo Y el golpe que le daba Eso tú quisieras Que yo te lo diera Eso tú quisieras Que yo te lo diera Para detenerte Como verdolaga Para detenerte Como verdolaga Eso tú quisieras Que yo te lo diera Eso tú quisieras Que yo te lo diera Para detenerte Como verdolaga Para detenerte Como verdolaga Así ya 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 Que sea buena moza Así ya ya Que sea buena moza Así ya ya Ahora me lo da Ahora me lo da Ahora me lo da Ahora me lo da Por delante y por detrás Ahora me lo da 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 Por delante y por detrás Así ya 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 Así ya ya Que sea buena moza Así ya ya Que sea buena moza Ahora me lo da, ahora me lo da, ahora me lo da, ahora me lo da por delante y por detrás Ahora me lo da, ahora me lo da, ahora me lo da, ahora me lo da por delante y por detrás en la ayuncita En el cuartito, en la parcelita, en el guaranjito, en el fogoncito, en la que si te exito, en el maizal, donde tú quieras mamá Ahora me lo da, ahora me lo da, ahora me lo da por delante y por detrás Ahora me lo da, ahora me lo da, ahora me lo da por delante y por detrás Ay si ñanya, ay si ñanya, ay si ñanya 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Me subí a la guaja por verla pasar Yo, yo, me puse a esperar Yo, yo, me puse a esperar Como no pasaba me puse a cantar Yo, yo, 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 me puse a cantar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.